bienvenidos a otro vídeo espero tengan un feliz inicio de semana y como verán el título venimos con un tema interesante para arrancar este lunes y es uno de los últimos reportes que salió de fightful.com hablando de la batalla real femenina y de cómo dos ex campeonas de wwe rechazaron la invitación de la compañía macman para participar de esta edición de el royal rumble o de la batalla real increíble de verdad pero vamos a hablar de ese tema así que vámonos de una vez con el vídeo de hoy y como les dije estamos hablando de casey lee y de jesse mackay mejor conocidas como de inspiración en wwe llamadas peyton royce y billy kate según el reporte de sean ross agentes de wwe se le acercaron a jesse mackay y a casey lee para invitarlas a la batalla real femenina aprovechando esto de la llamada puerta prohibida donde mickey james como campeona de knockouts ya confirmó que va a aparecer en la batalla real también querían que de inspiration las actuales campeonas de knockout en parejas aparecieran durante esta batalla real a lo que sorprendentemente y digo sorprendentemente porque no es normal que un luchador rechace una invitación de wwe tomando en cuenta que es royal rumble la clase de proyección en pantalla que podrían tener todo lo que va relacionado con royal rumble al parecer ya le dijeron que simple sencillamente no que no estaban interesadas que ya en este momento iban por un buen camino estaban felices de lo que estaban haciendo en impact wrestling y que no creían que era el momento adecuado para volver a aparecer en wwe obviamente de inspiration fue super hiper elogiada por muchos fanáticos diciendo que ellas si tienen bueno si tienen ovarios suficientes para rechazar a la compañía mac man luego de que las despidieron y de ahí comenzaron a tirarle a mickey james que a ella le mandaron sus cosas en una bolsa de basura y aún así quiso aparecer en wwe que por lo menos jesse mckay y y case lee si fueron más mujeres para rechazar a wwe quedarse donde están en impact y no solamente por una aparición de una noche yo no puedo criticar a mickey james la verdad no puedo criticarla porque quién sabe qué fue lo que le dijeron ella dijo que wwe le pidió disculpas dos veces por todo lo que pasó durante su despido que sacaron a la persona que fue la responsable de hacer esa falta de respeto contra ella que eso no tenía nada que ver con el señor mac man ni con triple h ni con john lorenlatti ni con nadie de los ejecutivos sino que fue una sola persona que fue la que le faltó al respeto durante su despido y muchas otras cosas vuelvo digo yo no voy a criticar a mickey james por su decisión obviamente eso fue algo que ella me imagino que pensó bastante y que luego aceptó la invitación de wwe pero si voy si voy a felicitar a case lee y a jesse mckay porque bueno lo digo hay que ser una persona de un carácter muy firme para rechazar una invitación como esta y no sé si ellas quedaron resentidas por la salida de cómo se dio con wwe pero brothers a fin de cuentas si tú estás feliz donde tú estás y tú sientes que la proyección que está recibiendo en impact wrestling o en la empresa que sea es buena y tú no tienes necesidad de aparecer en wwe brother olvídate y obviamente salieron también haters a decir a pinches creídas que ellas fueron ellas se crearon en wwe y que le deben todo a la empresa y cómo van a rechazar la invitación de wwe a la batalla real hermanos si wwe tuviera el roster suficiente para hacer la batalla real ellos jamás hubieran invitado a nadie de afuera esto de la puerta prohibida es simple y sencillamente una excusa para que wwe pueda rellenar su batalla real porque el mismo ya esto había salido un reporte que wwe no tenía mujeres suficientes para llenar la batalla real porque porque se tomaron el último año para ir despidiendo 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 y despidiendo y no se dieron cuenta no contemplaron la idea de que brother en enero tenemos royal rumble cómo hacemos a última hora tuvieron que ver cómo hacían traer gente de otra empresa y yo estoy seguro que van a aparecer algunas otras luchadoras que ustedes en su vida tal vez han visto muchas luchadoras de nxt que tal vez ni siquiera las conocen pero van a aparecer porque tienen que rellenar los espacios y esto no es culpa de the inspiration ellas no renunciaron ellas no renunciaron a ellas las sacaron de la empresa entonces porque ellas tendrían que regresar a wwe para llenar un espacio ahora que supuestamente las necesitan o sea para mí sería la verdad muy hipócrita que ellas regresarán ahora a tratar de descubrir un espacio cuando no es culpa de ellas brother si ellos se metieron en problemas por no tener el rostro suficiente bueno que haya soluciones mickey james aceptó la invitación muy bien por ella y ojalá la utilicen bien en el royal rumble y no la hagan pasar vergüenza porque ella no solamente está cargando su nombre sino que está cargando el título de una empresa como impact wrestling y yo espero que impact haya por lo menos hecho un acuerdo con la empresa escrito de decir oye déjenme bien parada a mi campeona no me la vayan a hacer de jobber en el royal rumble aunque obviamente nadie espera que mickey james vaya a ganar la batalla real por ahora las apuestas están con bianca veler de que ella va a ser la ganadora de royal rumble 2022 en fin yo creo y bueno lo digo que una buena decisión para the inspiration para mí ganaron los títulos en pareja muy rápido en impact pero brother si la compañía sintió que ellas eran las adecuadas para ser las campeonas para de repente generar un poquito de tráfico en las redes sociales porque casey lee y jesse mcai son la verdad muy buenas a nivel de entretenimiento no son tan malas en cuadrilátero tampoco ya se defienden muy bien creo que ellos sabrán lo que hacen pero increíble para mí que alguien rechace una invitación de wwe creo que hace unos años atrás nadie lo hubiera hecho porque es wwe si te está invitando a royal rumble brother tú como sea vas a ir pero que cool por estas dos chicas ojalá mickey james le vaya muy bien y vamos entonces a seguir esperando que otras sorpresas nos puede dar la batalla real femenina en esta edición 2022 de royal rumble así que digan ustedes que les parece están de acuerdo con la decisión de the inspiration o ustedes están en contra y querían verlas en la batalla real tal vez y a lo mejor esto es hasta una cortina de humo y la veamos aparecer en royal rumble nadie sabe en el mundo del wrestling las cosas son así en fin me gustaría conocer sus opiniones sobre este tema recuerden dejar sus comentarios y su buen like ahí para el tío santo nos vemos entonces en una próxima oportunidad recuerden que el wrestling ninguna verdad es absoluta les mando un saludo y un abrazo a todos suscríbete